Hola a todos y bienvenidos al podcast de Blockchain Summit LATAM, tu espacio de conocimiento, reflexiones, puntos de vista y todo lo relacionado a Bitcoin, Blockchain y criptoactivos enfocado en Latinoamérica. Mi nombre es Cristóbal Pereira y soy tu anfitrión. Desde el año 2015 trabajando en el ecosistema latinoamericano, desarrollando diferentes proyectos y actualmente liderando uno de los eventos más importantes del ecosistema regional, el Blockchain Summit LATAM, a través de LATAMTECH. En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología, pero sobre todo participar y construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Comprar criptomonedas, acciones, commodities y divisas en un solo lugar? ¿Cómo se maneja una aplicación así en materia regulatoria? Fueron parte de las preguntas que buscamos responder junto a nuestro invitado en este episodio. Uphold es una de las aplicaciones financieras más utilizadas en Latinoamérica, pero también a nivel global, con gran fuerza en Estados Unidos y Europa. Para conocer más sobre lo que ha sido el desarrollo de esta aplicación y los planes a futuro, conversamos con su cofundador y CEO, Juan Pablo Thierot. Comenzamos hablando sobre los temas regulatorios, cómo ha sido trabajar con diferentes reguladores, tanto de Estados Unidos como de Europa, para tener una aplicación que puede ofrecer compra y venta de acciones de empresas las 24 horas y los 7 días de la semana, junto con criptomonedas, commodity y más. Conocimos los mercados más importantes en Latinoamérica y los principales usos que le están dando los latinoamericanos. ¿Qué activo es el que más se compra en la región? Quédate para escuchar la respuesta de Juan Pablo. En materia empresarial, nos adentramos en conocer los planes detrás de la adquisición de JNK Securities, un agente de bolsa de Estados Unidos a principios de este año 2021. Juan Pablo también nos compartió la visión y próximos pasos de Uphold para este año. Para terminar conversando sobre su opinión personal en materia de lo que estamos viviendo del criptomercado, DeFi y NFTs. ¿Veremos alguna regulación dentro del ecosistema de finanzas descentralizadas? Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube buscándonos como Blockchain Summit Latam, donde todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado y la tecnología. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Te invitamos también a participar de la comunidad de nuestro grupo de Teleram buscándonos como BSL Comunidad. Y por último, ¿te gustaría tener un espacio de patrocinio en este gran podcast? Escríbenos a cliente arroba latamtech.la y con gusto conversamos. Ahora nos vamos a disfrutar de esta entretenida conversación. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Blockchain Summit Latam. Estimada y querida audiencia, le damos la más cordial bienvenida, sean buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde nos estés escuchando lo que estés haciendo. Esperamos que este programa sea de tu agrado y que, por supuesto, agregues valor a todo el conocimiento que tratamos de compartir contigo toda la semana. Y para eso, el día de hoy, en esta conversación, en este episodio, vamos a estar indagando con respecto a una de las aplicaciones más importantes en temas de fintech y acceso también a criptomonedas, Uphold, y para eso nos acompaña el CEO Juan Pablo Tirot en esta nueva conversación. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien también. Muchas gracias y feliz de que hayas podido aceptar esta invitación, porque creo que Uphold ha hecho un interesante trabajo en la región, en Latinoamérica, en algunos países en particular. Y la invitación es que podamos adentrarnos en este trabajo que ha hecho Uphold y, por supuesto, también para aquellos que no lo conocen, que sepan lo que es Uphold y aquellos que ya lo conocen puedan comprender y también visualizar el trabajo que están llevando a cabo. Así que, bueno, Juan Pablo, desde ya me gustaría partir preguntándote si nos puedes, para aquellos que no te conocen, comentar con respecto a tu experiencia y cómo nace Uphold también. Bueno, buenísimo. Creo que Uphold más que nada es el producto de dos elementos de mi vida. Uno es haber nacido argentino y haber visto, si querés, una historia media triste del manejo de una moneda y cómo afecta todas las vidas de una población. Y por otro lado, habiendo tenido la suerte de salir de universidad en el 91 y irme a un banco de inversión en la costa oeste de los Estados Unidos, que era más o menos el primer banco de inversión dedicado a compañías de tecnología. O sea, el fundador de ese banco, que se llamaba Bill Hambrecht, percibió que había un nuevo tipo de compañía naciendo ahí en lo que hoy es Silicon Valley, alrededor de la Universidad de Stanford, y que todas las bancas de inversión del momento, los grandes, los Goldman Sachs y Morgan Stanley, etcétera, todos basados en New York, no estaban en posición de ofrecerles servicios financieros. Entonces, cuando yo llegué en el 90, creo que era el 92 actualmente, nadie había escuchado, o no muchos, el término World Wide Web. Antes que yo llegué al banco, ya habían hecho el ofrecimiento inicial al público de Apple, de Genentech, de Adobe y otras compañías muy exitosas que todos conocemos hoy. Pero el internet recién empezó a saltar mediados del 92, arrancando con Yahoo. Entonces, tuve la suerte de estar en el medio de todo el nacimiento del internet y por varios años teníamos un gran porcentaje del mercado en los IPOs de muchas de esas compañías. En una de ellas que se llamaba CNET, que creo que actualmente fue la primera compañía rentable del internet, conocía a quien años después era el cofundador de Apple conmigo. Así que haber vivido toda esa experiencia, el nacimiento del internet, y combinado con el hecho de que con todo lo que ha cambiado el internet y lejos que ha llegado, la única industria que se ha resistido a reinventarse totalmente en la imagen del internet ha sido finanzas. Entonces, cuando nace Bitcoin, ahí más que nada nace la posibilidad de finalmente incursionar en finanzas tanto como se ha incursionado en todas las otras industrias del mundo. Así que, más que nada, esa experiencia, más la experiencia, si querés, monetaria, que es interesante porque, por ejemplo, viviendo largo tiempo en los Estados Unidos, y perdónenme cuando mi castellano me falla, americanos nacen creyendo que la estrella norte incambiable de todo valor es su moneda, es el dólar. Entonces, no hay una mentalidad en los Estados Unidos de considerar otras posibilidades. Hay alguna tradición de invertir en oro, pero la verdad que no piensan mucho en otras monedas, y, obviamente, siendo argentino, es totalmente al revés. Vas a Argentina y todo está priced, los precios están en dólares, la moneda local pierde valor casi por día, y entonces hay otro tipo de conciencia relativo a la plata. Y creo que es la fusión de ese conocimiento y mi experiencia en finanzas en Silicon Valley, que las dos cosas han sido lo que ha llegado a fundar Apple y llevarla donde está hoy en día. También se debería notar que hay otros argentinos que también fueron muy importantes, bueno, mucho más importantes que yo. En Bitcoin, se supone que el que trajo, el que presentó Bitcoin a Silicon Valley es de Juentes Casares, y hoy en día debe ser uno de los tenientes más grandes de Bitcoin en el mundo. Así que claramente hay una conexión. Sí, sí, el caso de Wense es impresionante, por haber vivido también todo ese fumo nacimiento de internet, bien conocido por ese negocio que hizo con el Banco Santander, y después de ahí entrar de lleno a visualizar Bitcoin como una nueva forma de dinero, es un caso muy interesante. Esperamos prontamente, hemos estado haciendo las gestiones para poder tenerlo en el podcast, no es muy de dar entrevistas, pero bueno, estamos haciendo ahí las gestiones para poder tenerlo. Juan Pablo, ¿en qué año nace AppHall en toda esta experiencia que tienes tú? Sí, en el 20, en el 2013, y cuando se fundó se llamaba BitReserve. Perfecto. Y sí. Ok. Y en ese proceso que tú viviste de crear esta compañía que hoy día se llama AppHall, y como parte importante de lo que es el ecosistema fintech latinoamericano y global también, porque es una empresa que entrega servicios globales, ¿qué ha sido, o cómo ha sido, por así decirlo, el trabajo en materia de regulación? Porque la fintech de por sí está muy ligada a temas regulatorios, más aún cuando se incorporan también las criptomonedas como uno de los activos que ofrecen en AppHall, y también indagar en ese sentido si es que cuentan con algún tipo de regulación especial y en qué país en particular. Sí. O sea, la gran diferencia entre plata, que al fin del día es información, y otros tipos de información como nuestros e-mails o fotos, o estas palabras que en este instante estamos hablando por el internet, los unos y ceros que componen plata, algo que se puede gastar, son altamente reguladas. Y aunque varias veces los valores digitales de los cuales estamos hablando no son actualmente plata en sí, pueden ser seguridades o commodities o otras cosas que también se regulan. Entonces, arrancando con el primer día, yo te diría que ahora después de ocho años, hemos gastado más plata y energía en regulación que en el desarrollo técnico. O sea, estamos hablando de dieces de millones de dólares sacando licencias en diferentes jurisdicciones, permitiendo diferentes actividades, como por ejemplo, equities que lanzamos en Latinoamérica hace unos meses, la habilidad de hacer pagos para terceros. Toda esta área es intensamente regulada y, o sea, más y más y más en los últimos, ponele, 20 años. Respecto a criptomonedas, es interesante, ¿no? Porque hasta ahora básicamente ha sido la aplicación de leyes existentes con nuevas tecnologías que muchas veces presentan nuevas situaciones, por lo cual las viejas leyes no son lo más apto. Entonces, siempre es un ejercicio para gobiernos en tratar de balancear, por un lado, no matar innovación, y, por otro lado, tratar de controlar de que no haya un lejano oeste de actividades financieras no controladas y no transparentes. te diría que es un desafío enorme. No estoy seguro que, si algún gobierno lo ha hecho mejor que otro, capaz que se podría decir que Suiza ha sido bastante avanzada en el tema. Creo que hay intención de mejorar la situación en los Estados Unidos, pero hasta ahora creo que no han mandado mensajes enteramente claros a la comunidad, tal que todos pueden sentirse cómodos, que tienen las reglas del juego. Pero por hoy te diría que somos conservadores y actuamos bastante adentro de lo permitido en los Estados Unidos y Europa primariamente. Pero después también hay leyes de otros países, pero en general estamos adquiriendo a leyes norteamericanas y europeas. De por sí, aún hay mucho trabajo por hacer en esas materias, en temas regulatorios específicamente, sobre todo en una compañía como Apple, que como lo mencionamos opera a nivel global. ¿Tú ves que hay todavía una suerte de búsqueda, de entender, de estudiar y de analizar por parte de los reguladores? ¿Todavía no tienen claridad en términos de qué y cómo regular? O sea, muchos de los principios que existen para una cosa se pueden duplicar para otra. Pero después hay cosas como DeFi, por ejemplo, que es algo nuevo debajo del sol, ¿no? Y por un lado una cosa descentralizada, que tiene muchísimos beneficios, también es muy difícil de regular. Por ejemplo, si pasa algo en alguna plataforma y no hay seres humanos afiliados con esa actividad, ¿a quién precisamente van a perseguir? Eso no es muy claro. También nosotros operando como una compañía regulada en los Estados Unidos y Europa, competimos con compañías muchas veces chinas que operan más o menos sin reglas o con reglas muchas más sueltas que las nuestras, que hacen que nuestras vidas sean un poco difícil en esa competencia. Pero uno vive con la esperanza de que si nos portamos bien y ellos se portan mal, que eventualmente eso va a importar. Claro. Sí, estoy de acuerdo en ese punto. Ahora bien, en materia de criptoactivo en particular, ¿hay algún trabajo especial que han tenido que hacer como Apple o, por así decirlo, han trabajado de la mano con algún regulador en este tipo de activo en particular que todos, o al menos lo que hemos leído, lo que hemos visto, ¿cierto?, escuchado en reportaje, es que hay estas distintas interpretaciones y distintas maneras, en Latinoamérica especialmente, ¿cierto?, hay, por un lado, lo que se está viendo en Argentina, de que la regulación estaría diciendo de que todos los argentinos que tengan criptomonedas o criptoactivos tengan que transparentarlo al regulador, en temas de Bolivia, de Ecuador, que en cierto rigor también están totalmente prohibidas. Hay distintas interpretaciones. ¿Hay algún trabajo ahí que Apple ha estado haciendo en materia específica de criptoactivos con reguladores? Mira, o sea, en los Estados Unidos y en Europa y otros países, si querés, serios, hemos trabajado, o sea, no te puedo dar idea de los años de trabajo. Para sacar la licencia de broker-dealer en los Estados Unidos nos tardó tres años. O sea, pilas de papeles y discusiones y exámenes de cada última detalle en todo. Similar con los permisos que hemos recibido en Europa, etcétera. Pero lo interesante es, o sea, aparte de lo que hace posible Bitcoin, criptomonedas, todos estos avanzamientos en FinTech, es la libertad económica para todos. Entonces, en la medida que un país ya beneficia de muchas de esas libertades, o por lo menos tiene una actitud más o menos liberal en ese respeto de garantías de libertad financiera mínima, ahí se puede trabajar. Donde ves acciones muy reaccionarias y fuertes, tiende a ser en países que tienen una historia de controles financieros muy rígidos. Argentina siendo un ejemplo bastante obvio. Leí esta última semana que Turquía se está poniendo duro. India un día es luces verdes, otro día luces coloradas, lo mismo con China. Así que es bastante fácil. Países que tienen una historia de ser bastante abiertas abiertas económicamente son los más receptivos con las leyes más coherentes y países que tienen historia de meter corralitos y hacer otras cosas de una semana para otra van a tratar de pararlo. Pero más o menos tratar de pararlo es como tratar de parar el internet. O sea, es fútil. Claro. Bueno, es interesante todo el trabajo que han hecho en esa materia regulatoria. Como nos dice Juan Pablo, tres años de trabajo en Estados Unidos, algo similar en Europa, para conseguir licencias, operar de manera regulada, ¿cierto? Como corresponde frente a otro tipo de aplicación o negocio proveniente principalmente de Asia, que ahí operan un poco en falta de regulación. Entonces es más complejo ahí competir contra ese tipo de plataformas o aplicaciones y en materia de criptomonedas. Es mucho trabajo que han estado haciendo también con las diferentes interpretaciones que tienen los distintos países, destacando Suiza con un poquito más de avance en esa materia. Juan Pablo, me gustaría entrar ahora en materia del negocio propiamente tal de Apple y conocer cuáles son los mercados más importantes que operan o que para ustedes son los más relevantes dado esta condición de poder operar a nivel global. Creo que nosotros, los tres países más grandes para nosotros son Estados Unidos, Inglaterra y Venezuela. Es un mix interesante. Interesante, bien. Sí, pero después bastante popular en otros países en Latinoamérica, donde no tenemos una huella muy grande todavía es en Asia, donde hay muchísima competencia local, pero vamos a dirigir más energías ahí y a África en estos par de años que vienen. Un punto que se me ocurrió respecto a la última pregunta es, si uno se pone a pensar, regulación que está ahí para proteger consumidores, por un lado, y frenar a malos actores, ponerles criminales, terroristas, etc., tiene todo el sentido en el mundo. Y a eso adquirimos todo respeto y agresivamente. Después hay otro tipo de regulación que no necesariamente tiene ninguno de esos dos objetivos en mente. Tienen otros objetivos en mente, como, no sé, claramente nuestra moneda no es muy deseable, la gente quiere dólares, no les dejes acceder dólares. Y eso para nosotros no es ni previniendo crimen, ni protegiendo consumidores. Al contrario, es castigar consumidores. Así que filosóficamente creo que eso es una buena manera de interpretar regulación. Interesante lo que planteas desde los tres países principales, destacando ahí Venezuela, que para bastante o varias aplicaciones o servicios es un país importante por toda la opción, llamémoslo así, tecnológica, y por otro lado también de búsquedas, de alternativas, de transferencia, resguardo de valor. Conocemos y se ha abordado en muchos casos el caso venezolano por la fuerte apreciación de su moneda local, el Bolívar, ¿cierto? Las fuertes limitaciones que tiene el país por sí, limitaciones económicas, y las personas ante este tipo de dificultades, ¿cierto? Buscan métodos alternativos, llegando a la criptomoneda, llegando a servicios como Apple, y en ese sentido, ustedes actualmente tienen un servicio que cuenta con bastantes tipos de activos, o sea, tienen más de 130 diferentes activos disponibles para invertir. El año pasado, de hecho, sacaron el servicio de poder comprar acciones de empresas públicas en Estados Unidos, como Tesla, Alibaba, Amazon, y otras en total 50, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido esa adopción entre estos tipos de activos diferentes por parte de latinoamericanos y especialmente de venezolanos? ¿Cuáles son los que más utilizan actualmente? Sí, es muy interesante, y Venezuela, por cierto, es, no sé, el ejemplo vanguardia de desastre económico, es el líder. Lamentablemente, sí. No, y creo que, o sea, en los Estados Unidos la gente nos usa porque brindamos un servicio que es incremental a algo que ya más o menos podrían acceder en otro lugar, pero les gustan, no sé, nuestros precios, nuestro diseño, oferta en general, lo que fuese, pero no dependen de nosotros generalmente para vivir, ¿no? Y creo que en Venezuela es diferente, o sea, la gente nos necesita porque no hay alternativas funcionales localmente. respecto a lanzar equities era buenísimo porque hay gente en toda Latinoamérica que sabe lo que es Google o Apple o Tesla y hasta ahora ha sido muy difícil o llegar al nivel de riqueza necesario para adquirir, por ejemplo, una acción entera de Google que es miles de dólares o tener una cuenta con un banquero privado en Morgan Stanley en Miami. Entonces, poder hacer que sea accesible para cualquier persona con un dispositivo conectado a la red y un teléfono es democratizador, si querés. y justamente eran esas tres acciones que han sido lo más deseado. Lo muy interesante era que Tesla o sea, explotó en el sentido de que era muy interesante observar que eso era lo que todos querían comprar y ha seguido más o menos así. Tesla, Apple, Google son los tres más populares. creo que Netflix un poco y después del lado cripto, obviamente todos hemos leído del furor por cosas como Dogecoin y XRP y todo eso y no hay tantos lugares donde todas esas cosas se pueden comprar en un lugar. O sea, mucha de esa actividad ha venido a nosotros porque que nosotros sepamos no hay otros sitios donde podés acceder todas esas cosas. Sí, es cierto sobre todo en Latinoamérica que al menos por ejemplo en países como Chile hoy día acceder a cierto tipo de activos financieros más específicos como lo que son las acciones de Estados Unidos de empresas públicas en Estados Unidos claro se opera a través de corredores y que sus comisiones y costos son bastante altos y hay que tener el monto total para poder comprarte una acción de Google o una acción de Tesla que rondan sobre los 700 dólares los 1000 dólares entonces claro no todo el mundo puede acceder y todo el mundo también quiere tener la posibilidad de hacerlo y de hecho por lo que tengo entendido Juan Pablo tienen ustedes este servicio de acciones fraccionadas ¿no? tal cual si alguien quiere comprar 5 dólares de Apple o 2 dólares de Tesla pueden comprar el monto que quieran claro eso es interesante y lo otro interesante y también corréjeme tal vez no estoy en lo correcto pero ese mercado opera en cualquier hora ¿no? o sea yo podría entrar en la noche no sé a las 10 de la noche comprarme un trocito de Tesla exactamente y creo que en ese sentido también hemos sido el primer lugar a ofrecer eso 24 a 7 sí porque de hecho bueno para los que no escuchan y quizás lo han leído Binance también habilitó un servicio de compra de cierta acción hoy día tienen 3 MicroStrategy Tesla y Coinbase pero limitado al horario que opera la bolsa el Nasdaq que es de 9 de la mañana a 4 de la tarde hora del este si no me equivoco pero claro en el caso de ustedes pueden operar como yo les decía o sea estoy el domingo analizando mi acción en mi portafolio y quiero hacer una reorganización y puedo comprar sin problema las 50 acciones que tienen disponible en la aplicación exactamente es algo interesante en ese sentido porque te lleva de la mano de lo que también el público obviamente que nos escucha está más acostumbrado a hacerlo así de esa manera porque cripto funciona 24 a 7 y de repente como que le extraña saber que las bolsas tienen horarios de uso que son de lunes a viernes y que si uno quiere hacer algún tipo de movimiento fin de semana tiene que esperar a que abran los mercados el lunes siguiente pero es interesante eso porque da un servicio adicional y el costo en comparación con otras es bastante bastante bajo también entonces te da una muy buena alternativa para poder usar los servicios y si no lo han usado yo tengo mi cuenta de app hold y uso y bastante sin problemas y así que también yo personalmente como que todo lo uso así que estoy muy contento con mi cuenta buenísimo sí sí oye entrando en otra materia Juan Pablo a principios de este año y bueno conversábamos antes de entrar en la grabación que ha sido bien dinámico este inicio de año bueno el año pasado sacan el servicio de estas acciones fraccionadas de empresas públicas en Estados Unidos por lo que me comentas le ha ido bastante bien en Latinoamérica mucha adopción y mucho uso tal vez de compras como empresas como Tesla como Google como Amazon que son empresas que uno mira desde fuera por así decirlo y hoy día ya puede empezar a verla y participar de sus de sus crecimientos en términos de valor y este año conocimos también una noticia bastante importante por lo que me parece del trabajo que vienen haciendo ustedes con la adquisición de JNK Securities que es un agente de bolsa en Estados Unidos ¿nos podrías comentar un poco sobre este este proceso y cuál es el objetivo que llevaron o la decisión que tomaron en términos de esta adquisición? Sí era más que nada para poder ofrecer equities y options y todo eso dentro de Norteamérica porque hasta ahora equities para nosotros es solo fuera de los Estados Unidos y conseguir un Broker Dealer License de la naturaleza que hemos conseguido que es decir lo que se llama Fractional Omnibus Broker Dealer es bastante raro o sea te diría que si hay otro no 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 lo conozco en general los permisos dados son de lo que se llama Introducing Broker donde básicamente los usuarios tienen sus cuentas con los Clearing Firms y en este caso nosotros hacemos todo eso in-house o sea no dependemos de un tercero para operar nuestro sistema Omnibus entonces es una licencia novedosa creo que antes de actualmente lanzar el producto al mercado americano vamos a tardar nuestro tiempo en asegurar que que el producto es de vanguardia y muy muy amplia o sea no va a ser de solo los 50 los 50 acciones más populares como ha sido por ejemplo en Latinoamérica va a ser de más de 3.000 acciones va a tener options va a tener todos los lo que se dice en inglés bells and whistles que queremos para que sea competitivo con compañías como Robinhood y otros que ya son bastante establecidos y popular en los Estados Unidos perfecto es interesante el el objetivo y el planteamiento que están llevando a cabo para el mercado norteamericano y específicamente para el mercado latinoamericano que es el cual donde más tenemos presencia o al que más llegamos ¿cómo son los planes o qué están trabajando para este año y los próximos años en términos de la estrategia para posicionar a Apple o hacer crecer a Apple en Latinoamérica? Bueno lo muy interesante es que de todas las cosas que hacemos hoy en día no hay no hay una región donde lo podemos ofrecer todo así que por ejemplo en los Estados Unidos donde como recién hablamos no tenemos todavía equity si tenemos una tarjeta de débito que también fue creo que el primero de su su tipo en el mundo que era por decir multi asset puedes gastar lo que quieras y puedes cambiar la fuente o sea estando en la mesa con el mozo cobrando té o estando parado en frente del cajero automático así que en los Estados Unidos eso ha sido muy popular podés si querés no sé subió el oro mientras estabas comiendo y en vez de gastar dólares querés gastar oro te subís al aplicativo y en literalmente un segundo cambias la fuente de dólares a oro o si querés gastar bitcoin o si querés gastar bueno justamente te estoy diciendo que todavía no no hemos conectado equities con la tarjeta pero teóricamente una vez que tenemos equities en los Estados Unidos podrías gastar acciones de Apple para para tu comida o tu bicicleta o lo que fuese y una vez que eso es posible eso es libertad en serio en el sentido de que eventualmente yo podría elegir por ejemplo recibir mi sueldo en bitcoin o recibirlo en oro y vivir gastando eso por medio de una tarjeta de débito que está aceptado en más de 50 millones de lugares en el mundo así que en los planes y persiguiéndolo agresivamente es la habilidad de distribuir estas tarjetas en Latinoamérica y tenemos esperanza de que mediados del año que viene vamos a estar ahí porque realmente presta una una muy importante dimensión a la plataforma en el sentido de que lo puedes gastar o usar donde quieras y le da esa última milla tan importante para que sea útil para la vida cotidiana de nuestros usuarios de hecho cuando estabas comentando el tema de pagar o recibir sueldos en Bitcoin yo sé y conozco muchos latinoamericanos y sobre todo argentinos y venezolanos que usan su cuenta de Apple para recibir sus pagos por ya sea algún tipo de servicio desarrollo web cosas así y reciben directamente ahí en su cuenta en su cuenta de Apple porque después eso lo pueden utilizar de hecho no te lo he preguntado pero Apple en sí en la aplicación tiene conectados distintos otros proveedores de servicios con los cuales tú puedes hacer bastante más cosas que solamente holdear estos distintos tipos de activos que tienen uno podría desde sé que para Estados Unidos por ejemplo tu tax form o ganar intereses con servicios externos eso está disponible para cualquiera ¿no? en general sí hay algunos servicios que no van a ser útiles para por ejemplo no en los Estados Unidos justamente como el de impuestos esos servicios para americanos pero ahora van a expandir al Reino Unido y después eventualmente Europa así que van expandiendo pero para conectar puntos interesantes y divertidos justamente por ejemplo va a ser posible relacionándolo de vuelta a la tarjeta de débito que recibas una notificación che es el 20 de diciembre tenés una pérdida en no sé Polkadot si gastas tu Polkadot puedes fijar una pérdida y pagar 100 dólares menos en impuestos o sea te vamos a poder decir qué es lo que deberías estar gastando en el momento óptimo para recibir el beneficio en positivo máximo este todos esos tipos de cosas se hacen posibles cuando digitas todo y provees el espectro completo de servicios financieros claro claro de hecho bueno sería sería ideal que pueda tener el acceso a esa tarjeta de débito creo que en latinoamérica el único que hay varios varias empresas que lo han ofrecido anteriormente lo único que conozco que emitió y que distribuyó es un exchange en México que se llama Taurus del resto sé que hay varios que han anunciado pero nunca se ha concretado sería bastante interesante y bueno tenerlo obviamente una tarjeta de de débito poder asociarlo con tu cuenta en Apple y poder usar esos fondos que están ahí para cosas más cotidianas también obviamente pensando en aquellos que les gusta que holdean sus bitcoins o sus otras criptos pero también tienen stablecoin porque quieren usarlos para comprar alguna que otra cosa es bastante bueno de hecho también me acordé que tienen la conexión en BAT en Brave donde tú puedes retirar tus ganancias del token BAT por ver publicidad en Brave directamente a tu cuenta de Apple también exactamente sí o sea la percepción es que por lo general milenios tienen creencias y hábitos e intereses muy muy diferentes de generaciones previas ¿no? y en ese sentido bancos tradicionales no están muy bien parados para poder ofrecer servicios que incluyen por ejemplo recibir BAT token para ver avisos o recibir tokens de actividad de minar hay otra compañía Helium que nos encanta que la gente compra algo que parece un router de wifi lo pones en la ventana de tu casa y en medida que varias personas lo van haciendo va creando una red que puede transmitir data y por ejemplo con Internet of Things uno de los problemas económicos ha sido de que vos podés tener sensores generando data que compañías quieren que pueden decirte que tu cargamiento de carne esté esté en la temperatura que corresponde o que el motor de tu auto está teniendo una falla o lo que fuese el punto es alguien compra una de estas máquinas agarra el data lo manda a la compañía que quiere recibirlo y paga por recibirlo y mientras tanto está minando cada vez que tu máquina transmite una de estas cosas te ganaste un token la idea genial es como donde de repente gente puede generar muchas líneas de ingresos siempre en valores digitales y necesita un lugar central para poder tener esas cosas verlos venderlos lo que fuese entonces siempre estamos con un ojo mirando que está en el horizonte que es interesante a que le va a gustar la gente obviamente en esta llamada acá estoy usando brave este brave es buenísimo y viviendo en los eeuu creo que a esta altura por ir más rápido en el internet y tener más privacidad no sé creo que me estoy ganando 20 dólares por mes o sea debería ser al revés que debería pagar para ir más rápido en el internet entonces hay cienes o miles de servicios parecidos y creo que esta generación le encanta hacer trabajo de freelancing meterse con brave con helium con todas estas compañías y generar diversos líneas de ingreso sí estoy de acuerdo con ese perfil que mencionas de acuerdo con buscar esta nueva tecnología nuevas formas el tener acceso en una sola aplicación a bastantes tipos de activos y además cosas que se pueden hacer y nuevas cosas que se van a ir agregando como bien lo mencionas está bastante interesante el poder usarlos y no tener que estar trabajando con distintas aplicaciones distintas cuentas que muchas veces termina olvidándote de clave y cosas así y después terminas perdiendo algún tipo de fondo ojalá que nadie le ha pasado pero puede pasar Juan Pablo para ir cerrando me gustaría conocer tu punto de vista personal con respecto a lo que estamos viviendo en este inicio de año estos cuatro meses tan dinámicos en el mundo de las criptomonedas y criptoactivo en general vemos bitcoin pasando nuevos máximos todos los meses ethereum que también ha logrado ya escalar sobre los 2700 dólares el anuncio del banco central europeo de emisión de bonos para los próximos dos años todo el ecosistema dif hay los nft o sea creo que en cuatro meses han sido como noticias de cuatro años pareciera ¿cómo has visto el desarrollo de lo que estamos pasando estos cuatro meses? ¿preocupación? ¿visualización? ¿algo que se venía a venir? ¿cómo lo estás viendo? no o sea obviamente el nivel de actividad ha sido frenético o sea como comenté antes de la llamada son meses muy intensos pero no sé lo que se me ocurre es que como es el dicho en castellano en inglés es necesidad es la madre de todas las invenciones entonces lo que ha pasado es que como estábamos hablando antes mientras toda industria en el mundo desde transporte educación entretenimiento lo que vos quieras se ha redefinido por el internet y durante estos 30 años no solo estaba protegido finanzas porque nunca había un buen método de trabajar con información con unos y ceros que tenían esta dimensión adicional de ser ser gastables pero también como aparte de eso han sido 50 años de experimentación con central banking o sea se supone que el era de central banking arrancó en el 71 cuando los Estados Unidos rompió o desdobló el estándar de oro básicamente por un lado haciendo una devaluación escondida y no sé si es la más grande de la historia del mundo pero entrando en una etapa donde banqueros central bankers tenían herramientas para más o menos controlar una economía y se supone que las condiciones que hizo que todo eso fuera posible durante esos 50 años fue en términos muy generales arbitraje laboral chino entonces de repente en un espacio de solo no sé ponerle 5 años empezás a ver que lo que tumbó bitcoin que es decir todas las protecciones para finanzas respecto a fintech y pagamientos y libertades financieras y digitación todo eso recién está cumpliendo que su aniversario aniversario 12 recién está empezando a incursionar pero está pasando a la misma vez que ya estábamos viendo hace varios años que los controles tradicionales de central banking ya no estaban funcionando más o sea tasas negativas en Europa te debería dar no sé la idea de que algo no está funcionando como debería y creo que covid ha sido como el punto de exclamación con esta convergencia o sea estas cosas ya venían con mucho envión pero en un año cuando se forcea si querés una respuesta fiscal y monetaria a una crisis global que acelera todas las tendencias si querés devaluacionales a las monedas tradicionales es como darle gasolina al fuego entonces lo que estás viendo es una explosión después de décadas de una falta de innovación en finanzas en general combinado con con drivers macroeconómicos que hace que es de una intensidad fuertísimo y las dos cosas están pasando a la misma vez o sea si en un día sube bitcoin tiene más que ver hoy en día con alguien ponerle una institución participando por primera vez interesado en defender su portafolio de el devasamiento de la moneda que denomina gran parte de sus inversiones sean bonos sean activos lo que fuese entonces eso eso te puede explicar bitcoin y hoy creo que el fed estaba hablando sobre inflación y me interesa si van a seguir con la idea de que la inflación es solo el 2,5% porque es absurdo es muchísimo más y por otro lado con el Ethereum tienes algo totalmente diferente o sea Ethereum tiene nada que ver con esos drivers los drivers de Ethereum es es el protocolo de todo DeFi a esta altura hay competidores pero hasta ahora no han no han incidido entonces Ethereum está ya funcionando más como un equity de una compañía que está produciendo el operating system para esta nueva economía y va a subir y bajar respecto cómo se percibe esa oportunidad y eso ya tiene poco que ver con bitcoin que es una defensa monetaria entonces es fascinante todas estas cosas pasando a la misma vez y arriba de eso tenés Wall Street Bets y Dogecoin y DeFi y ahora una locura para NFTs es muy burbujoso pero también siempre pasa cuando hay una nueva tecnología que totalmente cambia el paradigma y generalmente los mercados overshoot and then correct entonces estamos viendo eso para cerrar la última pregunta Juan Pablo DeFi y regulación lo tocaste al principio lo mencionamos cuando está hablando de regulación ves que DeFi en este año o el ecosistema o los reguladores en el estricto rigor van a entrar a DeFi a buscar regularlo yo mira no quiero ser el pesimista para nada y me parece que DeFi es interesantísimo y por un lado es como una expresión máxima del poder innovador del mente humano y arregla mucho de los problemas a nivel base de lo que hablábamos antes claramente si podés decir que Bitcoin fue una reacción a las varias y repetidas crisis bancarias del mundo que es lo que era por eso nació cerca del 2008 DeFi es una reacción contra el percibimiento que gran parte de los problemas en este tipo de cosas es centralización y para mí eso siempre ha sido interesante o sea centralización es algo que podría ser no óptimo pero también falta de transparencia es otro y no sé si no es más importante pero al punto de tu pregunta como hablamos antes dado lo que hemos gastado y los esfuerzos que hacemos para ser compliant para jugar dentro de las reglas y entendiendo exactamente lo que reguladores pretenden de nosotros lo encuentro muy difícil de crear que van a simplemente permitir que hayan miles de millones de dólares de actividad semanalmente en un lejano oeste donde no hay regla ninguna o sea no entiendo cómo eso va a seguir a ser el caso esa es mi percepción porque si es así entonces bueno por qué regular porque regular si vas a dejar que esta cosa exista sin regulación bueno entonces todo el mundo va a ir ahí pero de todas maneras es algo que se va a venir también lo mencionó hace un par de episodios atrás Juan Pablo Mejía arroba Juan en cripto que de hecho mencionó un poco lo mismo que estás mencionando tú que esto en rigor no es el lejano oeste y de cierta manera la regulación en todos sus aspectos va a venir porque como lo mencionaste al principio cuando hay estos bits este dinero digital estos 0 y 1 que es información pero monetaria que tú puedas utilizar que tú puedas gastar esos 0 y 1 hay que poner reglas de uso y de cierta manera proteger al consumidor y no dejarlo en ese lejano oeste que cualquiera puede hacer lo que quiera así que estoy de acuerdo con ese punto y ese planteamiento y yo creo que no es algo que vaya a sonar como pesimista de hecho algo que yo también comparto que tiene que hacerse de esa manera creo que también se abren las puertas para integrar el sistema financiero tradicional con este ecosistema DeFi y permitir también el acceso a muchos inversionistas que hoy día no pueden hacerlo por estas faltas de regulación así que comparto plenamente ese aspecto que menciona Juan Pablo y bueno te agradezco mucho el haber compartido con nosotros en este podcast en este episodio muy interesante conversación mucho trabajo que han hecho claramente con AppHole esperamos que sigan creciendo si la gente quiere conectar contigo con AppHole cuáles serían los canales que pudieran que pudieras compartir con nosotros bueno yo tengo un Twitter que generalmente trato de cuando tengo dos minutos mirarlo que suele ser cada par de semanas pero creo que eso es at JP AJP Thieriot y obviamente Apple se puede encontrar en el App Store en Apple o Google Play en Google o en uphold.com todos los enlaces igual lo encuentran en la descripción del episodio y bueno siempre entregamos ahí un minuto de micrófono abierto a nuestros invitados para que puedan ya sea despedirse la audiencia compartir alguna idea lo que quiera Juan Pablo un minuto para compartir bueno primero muchas gracias por tenerme y sí creo que estamos en un momento fascinante respecto lo que casi es una revolución lo que es el nacimiento de un internet de valores que va a tener toda la contundencia e importancia del primer internet puede tardar un poco más por todos los factores legales y regulatorios que hemos tocado pero lo que viene debería crear muchas eficiencias y justicias y democratización que todo todo sale siendo buenísimo para para la humanidad así que lo veo lo veo veo una época muy positiva en ese en ese respeto van a tener sus subidas y caídas de mercado como el propio internet y como te digo cualquier otra inversión invención que ha cambiado el mundo pero nos lleva por buen camino de acuerdo con eso faltan muchas cosas por hacer todavía hay mucho por construir hay mucho por desarrollar por utilizar te invitamos a descargar la aplicación de Apple en Google Play App Store como bien lo mencionó Juan Pablo apphold.com los enlaces están en la descripción de este podcast este episodio y si nos estás escuchando por Apple Podcast te invitamos a dejarnos un review es súper importante para nosotros y si no y si no te has suscrito todavía suscríbete suscríbete también en Spotify en iVoox en Anchor en Google Podcast en todas las plataformas de podcast y también en nuestro canal de YouTube búscanos como Blockchain Summit Latam y te puedes suscribir darnos un like y estar participando de nuestros programas semanales BCL Análisis todos los miércoles BCL Contrarios todos los viernes y el podcast y estar atento porque prontamente también estaremos compartiendo nuevos programas síguenos en redes arroba BlogSummitLA en Twitter Blockchain Summit Latam en Facebook e Instagram para estar atentos al próximo anuncio importante que vamos a tener que van a ser las fechas del próximo Blockchain Summit Latam quinta edición en formato online así que ya lo sabes por último si quieres compartir con la comunidad búscanos en Telegram como PSL comunidad todos los enlaces siempre disponibles en la descripción del podcast Juan Pablo muchas gracias nuevamente por habernos acompañado espero que tengas un excelente resto de semana y nos estamos hablando prontamente en un próximo episodio del podcast del Blockchain Summit Latam buenísimo muchísimas gracias muchas gracias a ti nos vemos chao chao te recordamos que el Blockchain Summit Latam es uno de los eventos íconos de latinoamérica sobre Blockchain DLT y activos digitales con más de 600 asistentes 50 speakers y 30 empresas por evento forma parte de Latam Tech empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza a través de sus unidades Blockchain Academy Chile Hack Latam y Blockchain Summit Latam las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Latam Tech este podcast es traído y producido a ustedes por Latam Tech para más información puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la www.latamtech.com